Muchas gracias Nelson por registrarte en la lista de asistencia. Les pido lo que es en el chat, se están anotando, es para tomar la lista de asistencia de quien se integra en la clase. Yo de aquí voy a anotar los que se van anotando como lista de asistencia, por favor. Vamos a tener tres sesiones de clase por ahí y en las tres sesiones de clase se van anotando en el chat, por favor. Profe, tengo una pregunta. Tengo una pregunta. Adelante. ¿Así van a ser las clases con usted o también vamos a tener que mandarle trabajos? Las clases también se van a dar, yo voy a dar teoría. Vamos a utilizar Classroom también. Como ustedes estaban trabajando con sus demás profesores. En Classroom me imagino que ya la mayoría lo estamos utilizando. Bueno, en Classroom se van a enviar las tareas, vamos a poner reglas, claro. Yo les voy a mandar qué puntos ustedes van a investigar. Si ustedes visualizaron en Classroom, en Classroom ya está el temario, también se encuentra el reglamento del alumno. Entonces, cuando yo les empiece a encargar tareas, yo les voy a enseñar qué puntos se van a hacer. La investigación, cómo lo van a entregar, qué es lo que va a integrar el trabajo, va a tener presentación, va a tener empaginado, va a tener marco de agua, etc. ¿Sí? Entonces, en Classroom va a venir especificado todo lo que voy a pedir en las tareas. Entonces, ahorita vamos a esperar dos minutos más para comenzar la clase. ¿Otra duda? Con eso está resuelto. Muchas gracias. Sí, de nada. Bueno, por ahí, chicos, por favor, los que se van a integrar en la clase, por favor, por favor de anotarse en la lista de asistencia. ¿Dónde nos anotamos, profesor? En el chat, por favor, de Zoom. Muy bien, se van integrando más compañeros de ustedes. Pueden ir por un cafecito o por un vasito de agua. Muchas gracias, la mayoría de los días está integrando la clase. Por aquí, ya todos ya han utilizado Classroom, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Ok. Sí, ya hay. Yo más o menos es la primera vez, pero trato de moverla solo a lo de el micrófono. Lo demás casi no le quiero mover. No te escuché muy bien, Valentina. Entendí que sí, todos usaban Zoom. Bueno, me confundí de la aplicación. Ah, ok. Lo que no sé mucho. Por el momento vamos a utilizar lo que es Zoom, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar. Ya son 13 participantes. Bueno, estamos en la Universidad del Norte de Tamaulipas. Mi nombre es Guillermo Francisco Domingo. Soy de la Especialidad de Ingeniería en Sistemas Computacionales, ISC. Bueno, la materia que vamos a implementar, que vamos a ver, es sistemas operativos, ¿sí? Si ustedes pueden accesar a Classroom. En Classroom también ya tenemos lo que es el temario. Por ahí les voy a compartir también. El temario ya se encuentra en Classroom. Hay uno que dice Material. Por ahí les voy a abrir también el temario. Se los voy a compartir. Bueno, por ahí le están visualizando ustedes ya lo que dice. Este es el temario. Todo lo tenemos. Mi pregunta es, ¿todos están, los miembros de esta clase, están en Classroom? ¿O alguien falta por anotarse? No, en Classroom supuestamente ya estábamos todos. Ok, muy bien. Si ustedes visualizan el temario, ¿sí? Bueno, todos se encuentran en cuarto semestre. Bueno, sistemas operativos 1 vamos a visualizar. Por ahí vienen las unidades. Entonces, vamos a empezar desde cero. ¿Qué es un sistema operativo? ¿Cómo funciona un sistema operativo? ¿Cuántos sistemas operativos existen? ¿Cuál es el más seguro? ¿Cuáles son sus ventajas y desventajas? ¿Cuáles son las características de cada uno? ¿Cómo evolucionó el sistema operativo? ¿Cuál es más seguro? ¿Cuál es más vulnerable? Etcétera. ¿Cuál se leó primero? ¿Cuál es mejor? Etcétera. Ahora, antes de comenzar, que es un sistema operativo, vamos a ver, no sé si ustedes han visto ya, las generaciones de las computadoras. ¿Cómo comenzaron las computadoras? ¿Cómo fue creado una computadora? ¿Dónde se basaron para crear una computadora? ¿Sí? Entonces, no sé si han visto ustedes ya las generaciones de las computadoras. ¿Alguien me puede decir cuántas generaciones existen en las computadoras? Porque está la primera generación, la segunda, etcétera. ¿Pueden activar sus micrófonos, chicos, para participar por ahí? ¿Si gustan? De las computadoras, creo que eran seis, o actualmente estaban en la sexta generación. Estaba iniciando la sexta. Excelente. Exacto. Son seis generaciones. Las seis generaciones habla más que nada cómo comenzó la primera generación, la segunda, cómo fue evolucionando las computadoras. Bueno, desde ese punto vamos a tocar nosotros, vamos a comenzar desde cero. Tenemos tres clases, recuerden que son tres sábados. Entonces, vamos a continuar con la primera generación para que ustedes vayan visualizando cómo está estructurada una computadora, cómo forma una computadora, cuál es un sistema operativo, etcétera. Bueno, les voy a compartir mi pantalla. Por aquí vamos a visualizar también ya lo que son, la asistencia va a tener un valor de 30%. Las tareas tienen un valor de 30%, examen 40% y participación 10. Entonces, suman 100%. Entonces, las asistencias las vamos a dividir en las cuatro sábados que vamos a tener. En cada sesión va a tener tres clases. En las tareas, recuerden que las tareas, bueno, en las tareas, chicos, por ahí, por favor, vamos a ser muy específicos. Por ahí yo sé que algunos trabajan, entonces vamos a poner una fecha específica para las tareas. Por ejemplo, les voy a compartir también, me voy a regresar a Classroom, por ahí, para que ustedes visualicen, bueno, los demás compañeros que ya me conocen cómo trabajamos. Estadísticas, bueno, vamos a ver estadísticas. Vamos a ver los trabajos que les he encargado, las tareas, para que ustedes visualicen cómo yo encargo las tareas. Vamos a ver cómo ustedes están acostumbrados. Bueno, para que tengan una idea ustedes de cómo vamos a encargar las tareas, aquí están. Si ustedes visualizan, este es un ejemplo de las clases que he tenido anteriormente con sus compañeros. Entonces, nosotros vamos a trabajar, o no sé si ustedes trabajan con documentos de Google. ¿Alguien ha trabajado con documentos de Google? Documentos de Google significa que cuando trabajas en línea. Hay ventajas y desventajas para trabajar en un documento en línea de Google y un documento que tenemos instalado en las computadoras, dependiendo también la plataforma. Podemos trabajar en 2010, 2013, 2016, o el más nuevo Office que se acaba de salir, que es 2019. No sé cómo han trabajado ustedes. Bueno, por aquí, todas las actividades que tienen que contener presentación formal. ¿Por qué yo les pido presentación formal, chicos? Una, la presentación siempre debe de ir en la primera hoja. ¿Sí? La presentación, se la voy a calificar a ustedes. Una presentación, esa nos la da como cero. Porque si ustedes me envían una actividad, y en la mayoría, si ustedes visualizan en sus nombres de Classroom, no está completo. Y a veces tengo dos chicos o dos alumnos que en ese mismo nombre, entonces no sé quién me envió la actividad. Bueno, por aquí también hay sectas reglas que tienen que respetar ustedes. Entonces, por aquí, si ustedes visualizan, yo cuando encargo una tarea, los pongo como orden alfabético. También, por aquí, los enumero, los que son los más importantes. Por ejemplo, entregar la actividad mediante Classroom. Nos aceptan actividades mediante WhatsApp, Facebook, Instagram o otras redes sociales. Trabajos iguales serán anulados. Las actividades como son tareas, investigaciones, proyectos, exámenes, serán entregados en la fecha y en la hora indicada. Entonces, se tiene que respetar en la fecha y en la hora indicada. Una actividad entregada después de tiempo será anulado como cero. Bueno, el documento se le asigna el nombre, o sea, el nombre de ustedes, el apellido y el campus. Por ahí puse un ejemplo. Mi nombre es Guillermo Francisco Domingo, guión bajo, también. Ok. Bueno, así tienen que entregar a ustedes sus actividades, ¿sí? El documento que ustedes le van a asignar el nombre. Bueno, de esta manera, yo trabajo con sus compañeros. Asimismo, voy a trabajar con ustedes. Estos reglamentos se van a encontrar en Classroom. Entonces, por ejemplo, si yo voy a encargar tarea el día de hoy. Estamos a 22. Lo vamos a cerrar, imagínense que lo vamos a cerrar el día jueves 27. Entonces, tienen todavía cinco días para que ustedes visualicen la tarea. Entonces, no les pido la tarea que lo hagan. Por ejemplo, algunos me han comentado, oye, es que ya terminé la tarea el día de hoy. ¿Ya se lo puede enviar? Sí, adelante. Si ya terminaron ustedes la tarea el día de hoy, ya me lo pueden enviar. Si no se preocupen. No se esperen a la fecha que llegue, por ejemplo, que el 27 se va a vencer, hasta el 26 lo pueden mandar. No. Ustedes lo pueden mandar, si ya lo terminaron, lo pueden mandar. ¿Sí? Muy bien. ¿Otra duda? Una pregunta, profesor. Adelante, por favor. Con respecto a las claves para ingresar a las materias en Classroom, ¿usted nos va a proporcionar la clave para sus materias? ¿O nos las van a enviar desde los grupos de WhatsApp que tenemos con los maestros? Ah, ok. Eso se los estaría enviando el licenciado Meraz, como ahorita lo hicimos. Anteriormente estábamos trabajando nosotros con grupos de WhatsApp. Cada docente, por ejemplo, si yo tenía la materia de sistemas operativos uno, yo me entregaba como administrador y yo les pasaba lo que era el código de Classroom, igual para lo que es Zoom y todo eso. Ahorita creo que ya lo cambiaron la estructura, ya lo están enviando ellos, ya solamente nosotros nos meten a Classroom con ustedes de los alumnos. Pero si hay dudas o hay comentarios, ustedes me pueden enviar un correo por ahí por Gmail, igual me pueden enviar en Classroom, también me pueden hacer una publicación, etc. No se preocupen. ¿Sí? Ah, ok. Sí, sí, cualquier duda me lo pueden hacer llegar, yo le hago el comentario al licenciado Meraz o el que esté encargado del subdirector para que ustedes busquen la manera de integrarse a la clase. Recuerden que todos tenemos que tomar la clase para que tengamos un 100% de calificación. ¿Sí? Ok. Bueno. Entonces el de usted todavía no lo mandan para... Los Classroom, por aquí, faltan integrarse por la clase aquí, en el sistema. No, ahí ya están. Ok, para las siguientes materias, así mismo se va a integrar como lo está haciendo el licenciado. Entonces, ustedes ya no solamente van a aceptar en su correo, que ya están integrados a una nueva clase. Ok. ¿Sí? Sí. Bueno, vamos a empezar. Voy a quitar ya lo que voy a compartir ahora. La presentación de lo que es las generaciones. Bueno. Comenzamos, chicos. Generación de computadoras. Como hemos dicho antes de comenzar, por aquí dice generaciones de computadoras. Ahora, para comenzar, en la clase, ¿qué es una computadora para ustedes? Entonces, ¿qué es una computadora? Una computadora es un instrumento conformado por hardware y software, el cual nos permite realizar diversas funciones. Ya sea como editores de texto, editar textos, documentos, imágenes, videos. Puedes enviar información, puedes recibir información dentro de esta. Puedes incluso crear programas, videojuegos, etc. En pocas palabras, una computadora es un aparato, el cual nos facilita la vida. Muy bien. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere participar, por favor? ¿Qué es una computadora para ustedes, chicos? Por favor. Yo creo que una computadora ha sido el invento que el ser humano ha creado para facilitar algunas, se podría decir, investigaciones o trabajos realizados por el mismo humano. Por ejemplo, en nuestro caso, tareas. Muy bien, muchas gracias. Excelente. Muy bien, chicos, los que participaron a todos, ¿sí? Una computadora es un circuito integrado que nos hace la tarea más fácil. Ahora, la computadora se divide en dos partes, ¿sí? Lo hace de todo de forma automática. Sí, nosotros le ordenamos, recuerden que la computadora no puede funcionar si un usuario, los usuarios somos nosotros, los que tenemos los conocimientos somos nosotros. Entonces, la computadora no sabe nada. Cuando ustedes, la computadora no lo tienen, cuando se cicla, ¿qué es lo que le realizan? Lo agarran a golpes. La computadora no tiene la culpa. ¿Por qué? Porque la computadora se cicló. O sea, está haciendo un trabajo que todavía no termina y estamos abriendo más aplicaciones, por ejemplo, Chrome, Firefox, estamos abriendo presentaciones de Word, estamos abriendo presentaciones de PowerPoint, etc. Cuando una computadora abre más programas, la computadora se cicla. ¿Por qué? Por el procesamiento de datos que están realizando y también por el arranque que tienen ustedes saturada. Sí, entonces una computadora solamente va a interpretar la lógica que nosotros le estamos ordenando. Ahora, ¿cómo se comunica la computadora con el usuario? La computadora, ¿qué es lo que interpreta? ¿Qué lenguaje interpreta la computadora? Lenguaje binario. Muy bien, el lenguaje binario. El lenguaje binario es lo que interpreta la computadora. ¿Y cuál es ese lenguaje binario que conocemos nosotros? ¿Qué es cero y uno? El cero y el uno, muy bien. El cero y el uno es el lenguaje que interpreta las computadoras. Recuerden que el cero lo podemos interpretar como falso y el uno lo podemos interpretar como verdadero. Entonces, cuando nosotros estamos escribiendo en el teclado, por ejemplo, en GOR, vamos a poner, por ejemplo, informática, automáticamente la computadora va a interpretar esa lógica como cero y uno. El teclado va a mandar al CPU, ¿sí? Como cero y uno. ¿Y quién se encarga de convertir ese binario al lenguaje que nosotros interpretamos? ¿La memoria RAM, el disco duro o el procesador? ¿El procesador? Muy bien, el procesador. Por eso mismo se le llama procesador, porque es el que se encarga de hacer las operaciones aritméticas de la computadora. Se encarga de convertir, ¿sí? Es el lenguaje binario y nos manda la presentación en el monitor o lo que nosotros vamos a interpretar. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda hasta aquí? Ahora, ¿cuántas formas se le puede llamar a una computadora? Formas de llamar como nombre o punto identitario. Por ejemplo, aquí nosotros conocemos como computadora. ¿Qué otro nombre le podemos generar? ¿O cómo le pueden llamar? PC también se le conoce. Muy bien, PC. En algunos casos hay laptop. Ajá. Una máquina de... Algunos le llaman PC, algunos le llaman computadoras. Máquina electrónica. Muy bien, máquina electrónica. Algunos países le llaman como ordenadores. ¿Sí? Bueno. Ahora, ¿cómo le podemos dar mantenimiento a una computadora? Hay dos. Mantenimiento preventivo y correctivo. Muy bien. Mantenimiento preventivo es para evitar algún daño en tu computadora. Ya puede ser que le puedas dar un análisis completo con un antivirus. Puedes limpiar la memoria caché. Puedes borrar memoria que no... Puedes borrar archivos que no ocupes. Desfragmentar el disco. Incluso puedes darle el mantenimiento preventivo. También puede ser en lo que es el hardware. Ya sea limpieza de pantalla. Si es de escritorio, igual de pantalla. Si limpiarle dentro del CPU con aire comprimido. Y para lo que es el mantenimiento preventivo, pues es cuando ya tiene algún error y pues se tiene que realizar algún cambio. Se tiene que realizar alguna acción para corregir ese error. Muy bien. Excelente. Ahora, ¿las computadoras recuerden chicos que se tienen que formatear en qué cierto periodo? No recuerdo bien. Creo que eran cada año, no estoy muy seguro. Bueno, las computadoras se le dan para tener un buen uso a las computadoras. Se le puede dar mantenimiento cada seis meses. O sea, formatear cada seis meses. ¿Por qué se debe de formatear una computadora? Pues para evitar que... Para eliminar algún virus o algún daño que tenga la computadora. Exacto. Para limpiarla más que nada. Así es. También las computadoras se le da la formateada. ¿Por qué? Porque a veces hay un sistema de error. Por ejemplo, si las computadoras las tienen directas. Esa computadora, cuando se va la luz, ¿qué le va a pasar a ese sistema operativo? Se apaga. Se daña. ¿Por qué? Porque cuando la computadora no le manda señal al procesador que se apague. Entonces, cada vez que se vaya apagando o se va la luz y la tienen directa a ustedes. Entonces, el sistema operativo se va dañando y el disco duro se va dañando. ¿Por qué? Porque los apagones que existen en eso. Va a haber un momento que esa computadora va a decir, espere. Reiniciando Windows. ¿Y así se va a quedar? Puede tardar cinco minutos, media hora, una hora. ¿Qué le pasó? La imagen del sistema operativo se dañó. ¿Sí? Al momento de dañarse, ¿qué le pasa? El disco duro se va dañando. ¿Sí? Va a llegar un momento que su computadora le va a decir, le va a marcar con unas letras azules. Pantalla azul, no sé si lo han visto. Les va a decir que su sistema operativo está dañado. ¿Y qué se hace en ese caso? Pues se tiene que formatear la computadora. Hay que cargar otra vez el sistema operativo. Hay que formatearla. ¿Sí? Por eso es recomendable tener particiones de disco duro. No sé si ustedes conocen las particiones de disco duro. Sí. Bueno, las particiones, para eso también, en una computadora también podemos montar dos sistemas operativos o tres sistemas operativos. Dependiendo de las características de su computadora. ¿Sí? Bueno, aquí se denomina generación de computadoras a cualquiera de los periodos en que se divide la historia de las computadoras. Bueno, aquí vamos a comenzar con las generaciones de las computadoras. Las generaciones de las computadoras a la actualidad. Aquí ya no tengo la última. La última yo ya se les explico. Tenemos la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Bueno, ¿alguien sería tan amable, por favor, de ayudarme con la lectura? Yo. Adelante, por favor. Primera generación, 1946 a 1959. Se caracteriza por el rasgo más prominente de la ENIAC, computador e integrador electrónico, tubos de vacío, bulbos y programación basada en el lenguaje de máquina. Durante la década de 1950 se construyeron varias computadoras notables. Cada una contribuyó con avances científicos, uso de la aritmética binaria, acceso aleatorio y el concepto de programas almacenados. La primera computadora digital electrónica de la historia era capaz de ejecutar 5.000 sumas por segundo. Fue hecha por un equipo de ingenieros y científicos encabezados por los doctores John W. Mouchley y J. Prester Eckert de la Universidad de Pensilvania en los Estados Unidos. Bueno chicos, aquí ustedes están visualizando que en la primera generación, aquí ustedes ya interpretan, ya llevaron lenguaje de programación. Aquí nos habla sobre programación basada en lenguaje máquina. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Aquí, estas computadoras, si ustedes visualizan, no tenían monitores como hasta ahorita nosotros los estamos visualizando. Estas computadoras, si ustedes visualizan, por ahí les agregué una imagen, se hacían con bulbos de vacío. ¿Qué significan? Más o menos, danse una idea de cómo es una botella. Los bulbos de vacío se cambiaban para cierto periodo. Ahora, para hacer un proceso, a veces se tardaba un día, una semana o quizás un mes para realizar una operación en esas computadoras. Esas computadoras, las que estamos viendo en la primera generación, eran enormes, eran al tamaño de un cuarto. ¿Sí? Esas computadoras solamente los podían integrar los dioses de la tecnología. Aquí todavía no entra IBM. ¿Sí? Entonces, estas computadoras eran enormes. Ahora, aquí no existían tampoco discos duros, si ustedes visualizan. Estas computadoras eran muy diferentes. Aquí se programaba, en estas computadoras, cuando nosotros vamos para que interpreten las tarjetas perforadas, para que se vean una idea de cómo eran las tarjetas perforadas, cuando ustedes van a arteli y dan el ticket, si viene todo escrito en papel. Bueno, anteriormente, en esta generación, yo tampoco me tocó, estas tarjetas perforadas eran con hoyitos. Entonces, cada hoyito interpretaba un lenguaje, un lenguaje o una instrucción que ese código se iba a correr en esos tipos de lenguajes. Entonces, estas máquinas hacían más o menos un lenguaje como nosotros, no sé si ustedes alcanzaron a visualizar, las máquinas de escribir. Las máquinas de escribir eran más o menos lo que se programaba basada en lenguaje máquina. Entonces, ellos estaban tecleando y automáticamente la hoja iba saliendo, pero eran tiras de hojas, pero eran la mayoría con agujeros. Entonces, estos agujeros tenían instrucciones que se conectaban después a la computadora. Ahora, ya después, bueno, más adelante les voy a explicar, esos se hicieron en lenguaje máquina, se crean, pero ¿cómo se van a correr esos programas? Bueno, en la segunda generación les voy a hablar de cómo se crean esos programas, porque necesitan un software también para crear esos lenguajes máquinas. Ahora, en estas computadoras no existían todavía lo que nosotros conocemos como virus. Entonces, no existía la memoria RAM. Estas computadoras lo hacían automáticamente, de hecho, llevaban agua, agua, los tubos de vacíos, para que las computadoras no se calentaran. ¿Sí? Estas computadoras todo eran manualmente. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí en la primera generación? No. ¿No? Ok. No. Vamos a continuar con la segunda generación. ¿Alguien sería tan amable de ayudarme, por favor? Yo, profesor. ¿Cuál es de su compañera? Yo. Adelante, por favor. Segunda generación, 1959 a 1964. Estas computadoras comenzaron a utilizar transistores. Se comunicaban mediante lenguaje de alto nivel. El invento de los transistores significó un gran avance, ya que permitió la construcción de computadoras más poderosas, más confiables y menos costosas. Además, ocupaban menos espacio y producían menos calor que las computadoras que operaban a base de tubos de vacío. Maurice Wake inventó la microprogramación, que significa mucho en el desarrollo de la CPU. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, los que se acaban de integrar en la clase, chicos, por favor, por ahí en el chat, les pide de la manera más amable, los que ya se anotaron o no, por favor, por favor, nombre completo y campos, por favor, ¿sí? Por los que se van integrando en la clase. Los demás que ya se anotaron, por favor, ya no se anotaron. Bueno, ahora, necesito participación en esta segunda generación, ¿qué es lo que le entendieron ustedes en la segunda generación? Somos 16, bueno, 16 conmigo, 15 son ustedes. ¿Alguien gusta participar? Aparte de su compañera Valentina y su compañero que acaba de tomar la lectura. Adelante, chicos, por favor. Mi compañero que habló se llama Jairo. Ok, Jairo, muchas gracias. ¿Alguien gusta participar de lo que le entendió aquí en la lectura de la segunda generación? Recuerden que ¿cuánto tenía de porcentaje lo que era la participación? 10%. Muchas gracias. Entonces, solamente tienen 10% ahorita, ¿dónde los compañeros? Estas computadoras comenzaron a utilizar transistores. Se comunicaban mediante lenguajes de alto nivel. El invento de los transistores hizo un gran avance, ya que permitió la construcción de computadoras más poderosas, más confiables y menos costosas. Además, ocupaban menos espacio y producían menos calor que las computadoras superaban a base de tubos de vacío. Mauricio de Huil inventa la microprogramación que simplifica mucho el desarrollo de la CPU. Muy bien, muchas gracias. A ver, chicos, por ahí lo voy a nombrar. Solamente creo que está participando Jairo. ¿Clemente de la Rosa Rivera? Sí, profe. Adelante, por favor. ¿Qué es lo que les dije en la lectura? Es que a mí no me aparece, en mi pantalla no me aparece lo que a los compañeros, profe. En la parte inferior izquierda, en la parte de abajo inferior izquierda, ahí aparece un micrófono que dice silenciar y una cámara que dice iniciar video. Ahí en donde dice iniciar video, si tiene una raya diagonal roja, significa que no estás viendo. Muy bien, por ahí a su compañero le facilitó. Ok, a los que están tomando el celular, así es. Por ahí le voy a integrar también el manual, por favor, del Zoom. ¿Sí? El enclaro lo voy a integrar también. Muy bien, vamos a ver entonces a otro compañero. A ver. Nelson, Nelson Rodríguez. Buenos días. Buen día, profe. Sí, prácticamente habla del impacto que tuvo el uso de los transistores y el trabajo que hubo cuando se empezaron a usar. Bueno, el avance y las ventajas que hubo. Muy bien, ahora vamos a ver. Wendy. Elizabeth Rodríguez Tobías. ¿Qué le entendiste en la clase, Wendy? ¿En la segunda generación? ¿Pueden activar su micrófono, chicos? Débora, Jacqueline, Rodríguez. Nos quedan cinco minutos, chicos. Adelante, por favor, Wendy. Soy Wendy Elizabeth. Buenos días. Perdón, es que tengo problemas acá. Bueno, en esta segunda generación habla de computadoras más pequeñas. Se trató de que las computadoras fueran de menor tamaño, pero rápidas y flexibles. Es lo que se pretendía con eso, con el invento de los transistores. ¿Está bien? Muy bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, en esta segunda generación las computadoras se fueron modificando, si ustedes visualizan, en las imágenes aparecen ya las computadoras con más presentación, ya las computadoras tienen un color, pero si ustedes visualizan, estas computadoras no siguen teniendo pantalla, se hacen todo por medio manualmente. Ahora, ¿estas computadoras cómo se le llaman? Ya sabemos que las computadoras que nosotros se llaman, que estamos utilizando nosotros, los celulares se comunican por binario. ¿Cómo se comunicaban estos? ¿Por medio de qué? Creo que estos ya se comunicaban mediante otro tipo de lenguaje un poco más avanzado. A estos chicos se les llama análogos. ¿Sí? A estos se comunicaban mediante análogos. Si ustedes visualizan, para que me entiendan mejor, ¿cómo visualizamos un reloj de manecillas y uno digital? Trabajan diferente, ¿verdad? Sí. Bueno, así trabajan las computadoras. Imagínense que la digital, ¿sí? Es lo que tiene alarma, es la que contiene bio, temporizador, etc. Y un análogo no contiene temporizador. Entonces, estamos hablando de las manecillas. Entonces, en esta segunda generación, sí se hizo una actualización. Pero si ustedes visualizan, ya entró lo que es IBM. ¿Sí? IBM se adeñó de todas las computadoras en esta segunda generación. Pero en esta generación, en la segunda, ya hay por ahí, va saliendo lo que es Microsoft. ¿Sí? Pero antes de Microsoft, está lo que es Apple. Y también, antes de Apple, está otra empresa. No sé si ustedes vieron que se llamaba Cerón. No sé si han visto ustedes la historia de las computadoras por ahí. ¿Sí? Bueno, sí. Más adelante lo vamos a ir viendo. También aquí habla sobre el invento de microprogramación. La microprogramación, recuerden su mismo nombre lo dice, es programar un circuito o es programar un software, etc. Aquí todavía no existían los antivirus, todavía no existían las hojas de cálculo, etc. Solamente se hacían cálculos manualmente, ¿sí? Para empresas. Bueno, vamos a continuar con la tercera generación. ¿Alguien gusta participar, por favor? Yo, profe. Tercera generación, 1964-1980. A mediados de los años 60 se produjo la invención de Jack Stitt, Claire Bill, Claire Kilvin y Robert Noyce del circuito integrado o microchip. Después llevó a la invención de Ted Hub del microprocesador en Intel. A partir de finales de 1960 empezaron a empaquetarse varios transistores de minutos y otros componentes electrónicos en una sola pastilla o encapsulado. Naturalmente, con estas pastillas, circuitos integrados, era mucho más fácil montar aparatos complicados, receptores de radio, televisión y computadoras. Estas computadoras de tercera generación se sustituyeron totalmente en una forma de programar que, aunque se mantiene, en las grandes computadoras actuales. Muchas gracias. Bueno, chicos, nos queda un minuto. La clase vamos a comenzar a las 10, por favor. El mismo ID y la misma contraseña. Se encuentran en Classroom ahí, por favor. Yo no cambio el ID ni la contraseña para que ustedes integren de nuevo a la clase. Entonces, nada más volvemos a dar clic en el mismo link. Sí, y vuelven a entrar otra vez. Ok. ¿Sí? Bueno, ahorita nos vemos, chicos. Por favor, tómense un cafecito, por favor. ¿Sí? Para que estén en el tomo vacío. Y nos vemos a las 10, por favor. Ah, ok. Está bien, profe. Gracias. Gracias. Vamos a continuar aquí.